Oh Dios Mira ahora tu cuerpo Cristo Santifica tu iglesia Espíritu Por favor no abandone Los santos Que estamos aquí en la tierra Espíritu Por favor no abandone Los santos Que estamos aquí en la tierra No somos Dinos de la salva Te adoramos Te alabamos con gozo Pero Sin ti nada somos Tú nos libras De toda tentación Pero Sin ti nada somos Tú nos libras De toda tentación Dios no quita La trampa del enemigo El Espíritu Nos llena de tu amor Si Cristo Te puede preparar Un lugar Una eterna mansión Y Cristo Te puede preparar Un lugar Una eterna mansión No somos Dinos de la salva Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Con gozo Pero Sin ti nada somos Tú nos libras Tú nos libras Un lugar Un lugar Una eterna mansión Y Cristo Te fue a preparar Un lugar Una eterna mansión De la salva ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.